Hola, hoy Retrogando vamos a ver un álbum divertidísimo, lleno de acción, lleno de aventura, lleno de pruebas, de enfrentamiento, en la línea del primer tomo, pero aún más allá, me refiero a Supergrum, vamos a ver la segunda historia, el segundo álbum, la guerra olímpica debido a Bellman y Johan Supergrum, el superhéroe que es Spirou. Pues sí, ya vimos en otro vídeo que Bellman y Johan, los autores de la última etapa, casi la ultimísima etapa o la penúltima etapa de Spirou, corriente, de la saga normal, pues decidieron hacer una versión en superhéroe de Spirou, esa movida que hay con los superhéroes que está tan en boca y tal, decidieron Supergrum, que es la forma británica de decir el botón, o sea, el Spirou botón es tal y cual. Ya vimos la primera entrega, donde conocía al cazador, donde se hacía Supergrum, donde empezaba a haber situaciones en la ciudad que le provocaban a intervenir, aunque al final decidía no hacerlo, decisión que después retomaba, y bueno, aquí tenemos la guerra olímpica, que es la segunda entrega, el segundo álbum, más vertiginoso en ritmo y en historia que la anterior, sí se puede. O sea, esta es una historia donde ya aquí ya reencontramos a los personajes conocidos de Frankin, el conde de Champignac, Fantasio, Secotín, aparte de otros nuevos, para este enfrentamiento colosal, porque los que se enfrentan entre ellos son colosos, que son determinados superhéroes. Esta es una competición entre superhéroes en la que no todos los que participan, empezando por el propio Supergrum, por Spirou, lo hacen de forma voluntaria. Aquí la idea es aspirar a ser el más importante superhéroe del siglo XXI. Hay una serie de aspirantes que se van liquidando entre ellos, que tienen que ir, si no liquidarse, por lo menos dejándose atrás. Hay alguno que sobrevive, aunque no llegue a las pruebas finales, pero la mayoría van cayendo, pero a pesar de esta evidencia y tal, hay un cómic delicioso, aparte de que el dibujo es sensacional, ahora lo vamos a ver. No lo vamos a ver entero, porque no vamos a desvelar el final, pero sí vamos a ver gran parte del trayecto, para hacernos una idea de qué va, y ahí está un poco lo que restará para el que quiera saber cómo concluye esta batalla de héroes. Esto, claro, es una línea de Spirou, dentro de qué Spirou, con su champiñal, con Spiv, con todo, pero que se deslinda, naturalmente, del Spirou que conocemos, donde hay unas raíces esenciales, bien, bien, bien entroncadas con la realidad, donde, a pesar de ser unos textos extraordinarios, por su fantasía, o sea, por su, podríamos decir incluso, por su alejamiento de la realidad, ¿no?, porque es que es un mundo demasiado bueno, demasiado bonito, pero que también tiene su trasfondo, los dictadores, el tema de los contrabandos del poderoso, siempre intentando imponer todo su criterio, su orden, su interés, es por encima del que no lo es tanto, o sea, con el Marsupilami, ahí, una creación magnífica, aportando su humor, su acción, un personaje que, para el público que lo ha destinado en origen esa historia, es decir, los niños, es algo sensacional, es algo irrepetible, es que es algo que no se puede entender, nada más que con aquella mentalidad. Hoy, estos cómics los vemos, por ejemplo, este Supergroup, en aquella época sería inconcebible, o sea, en la época de los años, estamos hablando de los años 50, 60, o sea, que los niños leyeran esto, es que sería algo horroroso, o sea, estarían cayéndose los palos en sus brazos, pero ¿esto qué es? No, 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 en cambio, para los cómics de aquella época, es que los te veo, los cómics, estaban destinados a niños, los adultos, pues, les podían gustar más o menos, los podían mirar, pero el público ideal eran niños. Entonces, ese Spirit of Fantasy con Spine, y sobre todo el Marsupilami, insisto, con el champiñac, tal y cual, iban guiando un poco de la mano, haciendo esa transición de la infancia a la adolescencia, mediante historias muy amenas, muy inteligentes, muy divertidas, muy bien dibujadas, como un hombre franquinez, que vamos a decir, pero como podríamos decir, por ejemplo, con Astéry, como Luke y Luke, como Tintín, lo que pasa es que yo creo que Spineau tiene un ingrediente de compromiso real más allá que estos otros que estamos diciendo. Quizá no se pueda comparar en otros niveles, pero sí en estos. Yo creo que en su vinculación con la realidad, Spineau supera a los anteriores que hemos dicho, incluido Tintín, incluido Tintín, que era, como sabemos, y salta a la vista, era bastante racionario, como lo era el G también, lo cual no quita ni una coma del mérito y de que es uno de los cuatro o cinco cómics más importantes de la historia del noveno arte, eso está claro. Pero de ese Spineau, no de Frankin, sino de Bob Rell, de Gijé, que es el creador, el continuador, y Frankin, que lo retoma, y lo engrandece, lo enaltece hasta la continuidad, después por Furnier, etcétera, etcétera, para llegar a Bellman y Joan. Pero la evolución va implicando cambio, adecuarse a la modernidad, hasta este supergroup, que ya da el salto definitivo a otras cosas. Vamos a ver el álbum, como digo, y vamos a disfrutar de sus páginas. Para empezar, tenemos un despliegue en esta página de los personajes, Spiru Supergroom, Spip, Redwing, el conde Champiñac Fantasio, y Secotine, estos son retomados de Frankin, como es lógico, y después Lumna, que es la que vimos en el primer tomo Supergroup I, que es el cazador, antes de morir, al derrumbarse encima del edificio. Y el Badass, que son este hombre, esta mujer, y este estejón, que son como la administración relativa a superhéroes, que deciden, a favor del bien, claro, que deciden reclutar a Supergroup. Supergroup, la guerra olímpica, y empezamos con el ciclo este que ya vimos, en el tomo I, que está Champiñac, el conde Champiñac, haciendo mejoras al aparato, entonces Spiru, pues ecológico, le dice que qué barbaridad de polución genera eso, que dará igual, algo que no, que siempre también con el fantacóptero, o su propulsor dorsal, mientras que él tiene esto que es como una bicicleta, con esta forma, con el sidecar para Spip. Hasta pronto, señor conde. Y de pronto, un camión, en la carretera, atravesado con una tabla, y un coche, que lo empuja, lo meten dentro del camión, y se lo llevan. Hay un gas hipnótico, pum pum, y cuando despierta, ¿dónde está Spiru? Se lo daremos después, de su supervivencia, depende de que se concentre lo que vamos a decirle. La guerra olímpica empezará dentro de cinco minutos, no sabe de qué va, está como una nave con un paracaídas, y aparece una especie de payaso, que es como una proyección, explicando, que una serie de pruebas que enfrentarán a héroes de todos los países, sabremos quién se convertirá este año en uno de los nuevos dioses del siglo XXI. Entre tanto, llega Fantasio a ver a Champiñac, Fantasio no sabe que Spiru es supergrum, y se encuentra a Champiñac viendo esto. El vencedor será una suma, casi mil millones de dólares, una motivación de lo más sana, una preselección, venga, pase a la isla, ¿pero qué es esto? Pues la feria esta, olímpica de los UNA, pues mire, pues lo podemos ver, vale, voy a buscar algo para ver, y él va con su fantacóptero, y empieza a ver otro superhéroe, en la prueba anterior, que se empiezan a eliminar unos a otros, a pegarse pala, allí ve un niño, una niña, joder, allí baja, porque ve que está en el aire, están peleándose, machacándose los superhéroes esos, y baja a la jungla, donde ve una niña, niña que resulta ser una superhéroe también, él quiere recuperar a Spiru, por supuesto, ¡ay Dios! y ganan, se van a clasificar los primeros que lleguen al podio, y pulsen aquí, este pulsador que hay, el primero que llega, sombrero negro, que no se sabe quién es, aquí hay otro lanzando, aquí un robot lanzando cosas, y Spiru, ¿qué tiene que hacer? pues tomarse una panchepa de inteligencia, de las que conocemos, la X4, viendo lo que pasa a su alrededor, la niña aquella, ha quedado la segunda, él decide aprovechar, la inercia de las cosas, para, llegar antes que otro, cuando llega el robot, aquel gigantesco, cae encima Spiru del, y ¡paf! cae encima el zumbador, y se clasifica, quedan estos tres, viene el ministerio, este que hemos dicho, de los superhéroes, que tienen secuestrado a Spiru, para reclutarlo a él, este tejón, y le dice lo que tienen que hacer, Fantasio, y Champiñaxe, allí pues, molesto con lo que pasa, soy Supergrum, me tienes que ayudar, Supergrum, Fantasio, pero ¿cómo? ¿cómo es que le llama así, así que usted colabora? o sea, qué locura, tiene una heredilla, que se llama Spip, igual que Spiru, porque le dice que tienen secuestrado a Spip, puede que haya una solución, requiere mucho valor por tu parte, ¿en qué consiste la solución? pues lo vamos a ver, en la prueba, que viene el mismo, el holograma este, que es lo que es, toda la gente viéndolo, por los móviles y tal, se tienen que enfrentar, para ver quién sale de cada uno, y aquí sale, Bellboy, el porteo del infierno, otro Grum, otro botón, y le empieza a pegar, y Spiru no reacciona, nada más que recibe golpes, porque lo que le ha dicho Champiñaque, toma la X4, justo antes del huelo, te ayudará a comprender, y asimilar las técnicas de combate, de tu adversario, con una única condición, ahora pienso, si mi estrategia no sería un tanto arregada, claro, porque le están dando, hasta del velo al paladar, pom pom, pero entonces ya, he acabado contigo, no era broma, pam, lo lanza, y ahora acabemos, Super Grum, muy bien, él ya sabe lo que tiene que hacer, muere, esquiva, golpea donde tiene que golpear, y paz, y bueno, pues continúa él, hecho polvo, con toda la paliza, y aparece, Super Glow, que como vemos, es Secotín, Secotín es la periodista, que conocemos, de Frank King, bueno, va explicando, que hay robots, que no tienen opinión, que no tienen personalidad, que lo que quieren es ganar, no me lo puedo creer, así que usted, el aliado secreto de Super Grum, cierto, pero en una palabra de esto, no, no, no se lo diré ni a Spirou, que hace usted ahora, sigue sin saber, que es Spirou, está viendo, dónde puede estar, el Spir, por las zonas protegidas, y tal, y ha descubierto, más o menos, dónde puede estar, para liberarlo, hay unos aparatos, y entonces a Fantasio, lo convierte, en Fantástico, con un traje, con esto, que la capa, como le pegan en la hélice, se desgarra, llega al sitio, con unas cartas, que sirven para, para abrir las puertas, tal, que sigue secuestro, una ardilla, pero que me dice, ah, mira en el sótano, que es donde están estos, efectivamente, Spirou está allí, con el tejón, que está haciendo puntos, lo otro va haciendo sus cosas, y de pronto aparece, un ratoncito, como un, que es este humo, y aparece Fantástico, en vez de, de una, de una especie, de bomba de humo, para dejarlo dormido, se ha equivocado, y le ha mandado una, que los cambia de color, los repele a tiros, pero que pasa, que Spirou se ha tomado, la pastilla en la X1, que da superfuerza, y le ha tirado un garbario encima, ¡pom!, se ha escapado, con ayuda del tejón, al que ha convencido, de que entre los animales, se tienen que ayudar, y se ha librado, entonces le está explicando, que hay un hacker, que es sombrero negro, el primero que se clasificó, que, que, se ha metido en la red, en todos los sitios, un hacker, hasta los sitios más, más ultra seguros, se ha infiltrado, y lo único que quiere, es matar por placer, como mató a la jefa de ellos, que le hackeó el GPS, y bueno, ellos quieren impedir, que este, se haga con todo ese dinero, para invertirlo, en maldades, ¿no? Spirou y Secotin, están, gracias fantástica, enterándose de la historia, voy a necesitar un super aliado, sí, piensa que lo voy a llamar a él, y que llamé a Spip, claro, me alegro de verte, tal, bueno, hasta luego, hasta luego, y ve, a una, que va en silla de ruedas, una especie de silla de ruedas, me deja que la duede, sí, quiere ayudarme, vamos echando un pulso, ¡pah! me rompe la mesa y todo, que es una contrincante, precisamente, es una contrincante, además, muy importante, y tanto para la robótica, me ha hecho, en la centaura, me ha hecho conseguir, pues, pues, su, su disfuncionalidad, pues, superarla a base de esto, ¿no?, de, de mecanismo y tal, van, que han indagado, que sombrero negro, que es un autómata, lo que han ido averiguando, y hay como una especie de miradita, de corazoncito, y de pronto suena una voz, ¿y quién está allí?, la niña esta que conocemos, que es una maestra de los artes marciales, con lo cual, les casca a los dos, que es solamente Spip, la pared está agretada por todos los, empieza en una presa, a venir agua, a mansalva, pam, 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 tiran una estatua, para ver si lo detiene un poco, gira por aquí, y mira lo que hace, Spip se lanza contra un, un resorte, que cierra la puerta, y el agua ya no entra allí, que catástrofe, una de las cámaras parece haber cedido, bajo la presión del agua, ¿cómo puede ser esto?, bueno, siguiente prueba, sombrero negro, que es el primero, que ha acabado siempre, en todas las pruebas del primero, el especista, tirador de renombre, aquí ya hay un enfrentamiento, para desempatar, una guerra de obstáculos, Superboy, que las partículas, las moléculas del agua, las transforma para manejarse, el propio Supergroom, en fin, empieza, el dragón trueno, que es la muchacha que conocemos, y Supergroom, va a empezar la prueba, preparado, hay que ayudar a Supergroom, pero ¿cómo?, porque tienen que llegar a un sitio, y oprimir un pulsador también, a los adversarios, no les mostrarán la más mínima, consideración, y ya no puede tomar aquello, porque, porque corría peligro de sobredosis, las partículas que empieza la prueba, cada uno, a su manera, este esquivando, este por abajo, este rompiéndolo todo, para ir en línea recta, y el detrás, siguiendo los pasos de uno, de otro, y de pronto un tiro, el puñetero Supergroom, este que es tan buen tirador, el depredador este, pero, Speed, lo defiende, Red Wing, y lo libera del, del asesino este, del francotirador este, hay que llegar al pulsador, y ve que el del agua, ha cogido a Dragon Trueno, la ha metido en una brunja, que se está ahogando, Supergroom va a correr, pero no se decide, entonces decide ayudar, a la muchacha, que está en la burbuja, intenta decirme algo, a las bombonas tal, con las bombonas rompe, las bombonas estalla, y el fuego lo que, porque si no, el agua va regenerándose, y terminaría ahogada allí, no podría salir, allí cuando llega al pulsador, ya está allí, el sombrero negro, que todavía no ha oprimido el botón, ¿por qué? porque no solo había que llegar, sino que había que haber eliminado, a un contrincante, esa era la clave, había que eliminar un contrincante, y el sombrero negro, ha ido directamente, sin cargarse a ninguno, cuando este del sur, va a oprimir el botón, una mina, y ahora es cuando el sombrero negro, pulsa, porque ya se ha cargado, o sea, no se había cargado a ninguno, el del agua, porque creía que se había cargado, a la chica, pero no, porque la ha salvado Supergroom, quien a su vez, sin proponérselo, con Redwind, pues se ha cargado al otro, con lo cual, se ha clasificado también, la penúltima prueba, consistirá en que cada candidato, se presente, para intentar ganarse el favor del público, bueno, aquí cada uno va explicando, un discurso, pues sobre lo que piensa, se cotina, hace, pues bueno, pues, que hay que, que impedir, que sombrero negro, que sombrero negro, llegue al final de la competición, que hay que ser solidario, tal, y votan, y la vota muy poca gente, eliminada, sombrero negro, las preguntas se las hace a tu madre, muy bien, claro y conciso, procedamos a votar, más de 300 millones de votos, van viendo quién va superando, la, la, la centaura, cuenta su historia, cómo se quedó inválida, cómo hizo, su artefactos para tal, y también, 600 millones de votos positivos, otros de los que había, candidatos, pues se han matado entre ellos, y queda el discurso de Supergrum, Supergrum, ¿qué va a hacer? Como la centaura, ¿no? Bueno, pues yo lo que quiero hablar, es, las energías que se necesitarán, hablando en plan, ecológico, la hipertecnología, donde va, lo van a masacrar, y, increíble, ha conseguido los 100 millones de votos pelados, o sea, hacía falta 100 millones de votos, mínimo, para superar las pruebas, lo celebran, están pensando que Supergrum puede, superar las pruebas, puede ganar al final el asunto este, pero claro, ya lo puede utilizar en la poción X1, ni en la X4, su cuerpo no lo soportaría, anoche decidí llamar a Supergrum, ¿cómo? también tiene el teléfono de Supergrum, pero esto que es de Supergrum, de Supergrum, que es que ayuda a todos los superhéroes belgas, sí, bueno, y están empezando a cansarme todo, porque este sigue sin saber que llega la última prueba, que hay que llegar a esta columna roja, y luego ser el primero en volver, o sea, hay que ir y volver, y tenemos los tres que quedan, sombrero negro, centaura, y él, no podrás vencerlo sin conocer su punto débil, es como un otro, otra especie de, de aspirante que había, que ya no está, y le explica cuál es el punto débil, él es el ninja que desapareció, tras asignar a Blanche Express, o Cori, si no lo entiendo, ¿por qué me ayudas? ¿quiere decir, pese a tu ridícula torpeza, de tus continuas meteduras de patas? Bueno, yo no lo habría dicho de ese modo, pero bueno, percibo algo en ti, un potencial todavía en bruto, pero muy raro, y empieza la prueba última, a la que para ver el resultado, remitimos al álbum, para saber la solución, claro, no vamos a desvelar el asunto, ¿no? ¿Ganará Espirú? ¿Ganará otro? ¿Qué, hombre, lo que podemos intuir, es que Espirú vivirá, pero poco más, desde lo que, porque es un final sorprendente, con sorpresa, no es el final que podíamos prever, en primera instancia, creo yo, sino que es distinto, es un final que, bueno, que adorna, el conjunto de esta historia, que me parece, muy interesante, y como hemos visto, con acción directa, donde por un lado, estamos hablando de ecología, y por otro, estamos viendo violencia, en grado superlativo, donde se combina, asuntos, digamos, sesudos e inteligentes, con otros humorísticos, de primerísimo orden, y me parece, una serie, y este álbum en particular, igual que el primero también, de primerísimo orden, que por suerte, pues bueno, pues ya tenemos dos entregas, y supongo que vendrán muchas más, que esperamos siempre, con los brazos abiertos, este super groom, que luego, es una obra maestra, y bueno, esto es lo que hemos querido comentar hoy, este álbum, cuando grabó este vídeo, salió, hace exactamente siete días, por lo tanto, no sé si te ha dado tiempo, a conocerlo o no, si ya lo conoces, pues ya sabes, de qué va todo esto, y bueno, lo que me he comido, y si no, pues bueno, pues ya tienes el álbum, a tu disposición, en las librerías y demás, para poder leerlo, disfrutarlo, y también, pues ver qué sucede, cómo concluye, este álbum tan extraordinario, en cuanto al vídeo en sí, pues si, esta no hable de, y te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejas el me gusta, si te interesan los temas, que tocamos un día o otro, en el canal, que te suscribas, que ya sabéis, que esto para YouTube, es muy importante, y nada más, gracias por estar ahí, nos vemos en otro vídeo, un saludo. Gracias.